Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este mini tutorial, muy breve por cierto, en el cual voy a explicar cómo funciona este plugin de regalar productos a clientes en WooCommerce. Bien, como su nombre indica, esto es muy simple, lo que nos permite este plugin es dar, sin cargo alguno, un regalo, desde el panel de administración, uno o varios productos a cualquier cliente. Esto es especialmente útil si, por ejemplo, queremos regalarles algo, los queremos premiar por fidelidad o incluso si nos han pedido algún cambio, lo podemos hacer a través de este sistema. Es muy práctico y muy útil. Vamos a ver cómo funciona con la tienda de pruebas. Es simplemente tan fácil como ir a escritorio. Nos vamos a productos y aquí veremos GIF products. Vamos a GIF products y aquí simplemente tenemos primero que seleccionar el usuario. Por ejemplo, vamos a poner Pepa, ahí la tenemos. Y ahora el producto, en este caso camiseta. Por ejemplo, vamos a buscar todas. Pues mira, esta de aquí y otra, otra camiseta, este y una camiseta más. Ahí las tenemos. Le damos a GIF product y automáticamente ya se le ha asignado, ¿de acuerdo? Un pedido, una order, en este caso la 1475. Si ahora nos vamos a WooCommerce y vemos los pedidos, aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Pepa, evidentemente sin cargo, pero tenemos el pedido y lo podemos comprobar. Ahí está. ¿De acuerdo? Lo que costaría y lo que realmente ha pagado que es cero. Ahora este usuario ha recibido la hoja de recibo, el pedido, como si lo hubiera comprado, pero evidentemente sin coste. Así pues, ya veis que esto es muy fácil, muy simple y no tiene ningún tipo de complicación. Nos vemos en el siguiente mini tutorial.